Dime mami, sexy mami Call me baby, my baby Me and Ari, driving a Ferrari Super hazy, bien crazy Tú me dices baby, yo te digo maybe Tú te pones sexy, yo me pongo crazy Noche de safari, no es mi vulgari En el club y flexing, bien de ver mi sexing Sexy Sexy Tú me dices baby, yo te digo maybe Tú te pones sexy, yo me pongo crazy Puedo ser tu lady, just a random lady En el club y flexing, bien de ver mi sexing Baby dime honey, sexy mami Dime baby, my baby Me and Ari, driving a Ferrari